Venga, nos infiltramos en mi tineo. Vamos a hacer la última grabación porque ya son las 2 de la tarde y estamos molidos. Desde 58.900 euros, por no decir 59.000, ¿vale? Este viene 5 plazas de viajar y 2.000. Es una distribución bastante interesante si tienes familia de 3 niños, 5 personas. Es la primera que os voy a enseñar y única como autocaravana con literas, familiar de verdad. Pero esta me parece muy interesante por esto. Mi autocaravana no tiene esto, tiene una distribución algo parecida. Y me parece a mí que es bastante interesante este maletero de aquí. Pasamos delante. Pasamos delante. Primero detalles que yo no tengo, por ejemplo. Para la basura. Doble enganche. Y ahora sí, pasamos. Se nos ha adelantado. Bueno, si me disculpan un momento, tenemos por la parte de aquí atrás las literas y un comedor que se transforma en cama y podría dormir una tercera persona. Digo que está muy bien pensada para una familia de 5 personas, 3 niños y 2 adultos por este motivo. Es un armario bastante amplio. Tenemos aquí atrás este pequeño armario que al final no deja de ser un acceso a un garaje. Pero a mí me parece bastante resuelto en este armario porque normalmente en 7 metros encontramos armarios más pequeños. No deja de ser itinio. Yo tengo un itinio y sabemos que son algo más sencillas. Ahí el precio. Tenemos aquí un armario. Por ejemplo, no tienen ningún tipo de cierre de seguridad. Simplemente tienen aquí un clip. No sé si se verá. Interesante que tiene ducha separada. Ducha separada. Y también tienes aquí al lado el baño. Está bastante bien. De acuerdo. Tenemos aquí los armaritos. Aquí estoy yo. De acuerdo. Como digo, austero. Pero está bastante bien. Nevera grande. La tele que no falte. La nevera es una Theford. Una Theford como en mi autocaravana. No son cajones. Es un armario entero. Parecían cajones, pero no son cajones. Lo que sí que son cajones. Tenía aquí un cierre bastante interesante. A ver. A ver si lo sabemos. Hay que no vamos a saber en abrirlo. Yo creo que está fastidiado. Aquí hay un cajón que no puedo abrir. Mira. El de aquí sí que lo puedo abrir. ¿Vale? Son cajones desnudos. Es bastante habitual en las autocaravanes más sencillas que tengamos que luego hacer una serie de bricos. Fregadero normal. Por aquí la cocina normal. Todo lo habitual. La cama, que no la voy a bajar. Asientos de integral y tineo bastante bien. Y tienen aquí los cinturones. Debería de esconder este asiento un cinturón porque, si no me equivoco, la propaganda marca... Aquí tenemos otro hueco. Que son de cinco plazas. Una buena opción para que buscan un autocaravana integral con dos literas o una posibilidad de tener una tercera cama para familias de tres niños. Para esos aventurados que tienen que ir con tres niños. Esta configuración de literas, posibilidad de cama o comedor infantil o zona de juegos. Más un armario bastante interesante. Podría ser ideal para vosotros. ¿Quién sabe? Tres niños... Nunca es imposible.